1, 2, 3, 4, 5, agárrate Chicago, agárrate, agárrate viejo Ahí el hombre, él me clavó para los fierros, lo agarró bonito Hoy esta noche vamos a ver si es cierto Fierro, fierro, la salida, fue a ti mortal, fórtame Dios dejándole, agárrate nada más Fierro, fierro, fierro 1, 2, 3, fórtame Fierro, 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 fíjate ¡Gracias! 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 A todos buscaba brocas cuando ya estaba tomado Si yo ya soy del negocio, soy primo de Beto y Caro Se le soltaba la lengua, por eso me lo he encargado Pedieron la comisión que yo mismo lo matara Un día lo llevé al patio y le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero y le dije que no regresará alma pelea Reparo prenormal Hiciense Pe views Mafia En Gracias tez Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Que buena tan fea, mire como siempre vea Oye que buena tan roca, mire como duela loca Oye que sin malvaleca höches asíesteril Oye que muestra es el HIVellín, pudiera recatrón Oye que siempre tiene, pudiera hacerme clar Que buena tan fea, mire como siempre vea Oye que buena tan loca, mire como fue la loca Oye que su delわか, uda JAZOSsimó Oye que muestra es el violento Puede quedar el terror Algo en el que se me tiene, algo en el que se me dio Y a mi saludo cordial, a Rosalia Quiles, a su trabajo que me dio Gracias a vosotros, con mucho cariño, a la causante de hoy Y estamos aquí, así nos dicen a Rosalia A Rosalia Quiles, a Chichago y mi boy Y nos vamos a hacer mi saludo cordial, con agradecimiento Y a los que comemos a caer en el respeto, gracias Con el tema Rosalia Quiles, a Chichago y mi boy Y a los que comemos, a Chichago y mi boy